Deja que mis pensamientos logren escapar Que la realidad permíteme soñar Que pueda ser verdad nuestro querer Deja que penetre en mis entrañas tu sentir Quiero revivir contigo tu sufrir Y todo aquel dolor De tu pasado cruel Si por los fracasos de tu vida Hoy te encuentras vencida Y te sientes caer Levántate Apóyate en mi alma Y dime si puedes ser feliz O mejor dejar Que mis pensamientos logren escapar De la realidad Permíteme soñar Que pueda ser verdad Nuestro querer Música Mate Música Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz